Bueno familia, vamos a hacer un programa un poco más extendido sobre esto que está pasando, que para mí es muy grave y usted tiene que ver la gravedad de este asunto. Así será la nueva policía fiscal que Raúl Melara pide a la Asamblea Legislativa. ¿Sabe cuáles son las facultades? Bueno, entre ellos la que yo más destaco es el arresto y los allanamientos. De eso es lo que depende. Miren, si Raúl Melara, usted sabe, apenas ha tenido unos conflictos con el presidente y si Raúl Melara quiere, teniendo la Asamblea, porque tiene la Asamblea ahorita, miren, estas son de las cosas que de verdad me duele mucho no haber tenido esa visión política que necesitamos en el pasado, en donde si hubiéramos tenido en este momento, le hubiéramos dado más votos al partido Gana, el partido Gana tuviera todas las posibilidades de impedir que Raúl Melara tenga su propia policía. Pero me ha dolido tanto porque las personas, les mando un fuerte abrazo, mi eterna admiración a todos los que votaron por el partido Gana, porque esos diputados que tienen ahora son los que prácticamente dan la cara por el gobierno. Bueno, si hubiéramos tenido, aunque sea unos 25 diputados del partido Gana, el presidente estuviera resguardado y respaldado por bien, pero no los tenemos. Diputados de Gana, la verdad que son muy pocos y debemos estar al menos. Yo realmente voy a apoyarlos mucho porque me ha dolido mucho ahora que uno es uno que tiene conciencia ya más de esto de la política. Si hubiéramos tenido más diputados de Gana, los diputados de Gana hubieran impedido muchas cosas, muchísimas cosas, pero realmente no tienen esa fuerza legislativa. Así será la nueva policía fiscal, el FMLN y ARENA, solo con eso. ARENA, el FMLN, Parker, el PCN, con eso ya le dan a la policía, a Raúl Melara, su propia policía. Le pueden dar a su propio ejército si quieren, porque ellos tienen el poder, nos guste o no, ellos lo tienen, porque nosotros se lo dimos. Así que, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Le voy a decir que una de eso es que ellos, la nueva policía, que denlo por hecho, que ya la tienen. Si es que lo único que falta es hacer los votos, pero Raúl Melara ya tiene su propia policía. Eso se lo tengo que decir. Una cosa es que no han votado, pero ya la tiene. Ya entregó el diseño que es para capturar y hacer allanamiento. ¿Y a quiénes creen ustedes que le van a hacer allanamiento? ¿Cree usted que es para ir a donde los mareros, a donde los pandilleros, a donde un delincuente normal? ¿Usted cree que para eso necesita él su propia policía? Él la necesita porque está en campaña. Entonces, su plan es, número uno, va a poner la mira en el ministro Monroy. Y si a él se le pega la regalada gana, le va a dar orden de captura. Le inventa un caso, inventa un testigo criteriado. Va con todo, le quita el fuero porque los diputados tienen el poder de quitarle el fuero a cualquier funcionario. Va, catea su casa, le hace allanamiento, le inventa cosas, pum, al bote. Se le da las locuras de decir, bueno, hoy le toca a Félix Ulloa. Le inventa algún tipo de caso a Félix Ulloa. Le quitan el fuero porque tiene los diputados. Va, le cae, lo arresta y lo mete preso. Y sobre todo, por lo que más alivean, el trofeo al presidente Bukele. Si es que ellos solo tienen que votar y ya va a estar la PNC, que ya la tienen. Ellos andan buscando, de una manera u otra, derrocar al presidente Najib. Por esas razones es que ellos están creando su propia policía con un poder especial. Una PNC superpoderosa en las cuales, fíjense usted, ellos no se van a ir a meter a las calles ni a ofrecer seguridad. No, eso es para la PNC. Ellos, lo que ellos están creando es algo mucho más poderoso que la PNC. ¿Le guste a usted escuchar esto o no le guste? ¿Por qué es más poderosa? ¿Por qué depende de Raúl Melara? ¿Por qué depende de los diputados de ahora? ¿Por qué depende de Javier Simán? Es más, usted está viendo mucho el miedo, porque yo veo mucho miedo en algunos candidatos de nuevas ideas. Como usted puede ver, Cristian. Cristian está muy alarmado por estas cuestiones. Mire, si la actual y nefasta aprueba esta insensatez, sufriremos una persecución ordenada por los grandes financiistas. Bueno, cuando dice sufrimos, me refiero a que se refiere al gobierno, porque él no pertenece al gobierno. Pero también estoy convencido que va a ser una persecución para muchos candidatos de nuevas ideas que puedan llegar a tener negocios lícitos o ilícitos con el gobierno. Bueno, eso puede llegar a pasar. Yo estoy convencido que muchos de los candidatos tienen negocios con el gobierno, pero los han ganado las licitaciones a ley. Pero ellos tienen el poder. Simplemente se inventan. Supóngase usted que se inventan algo de Cristian, que ya salió una nota de él y él salió a desmentirlo. Y yo le creo a Cristian. La cuestión es que si ellos inventan algo, Raúl Melara arma el caso, arma el tamal, se lo clava y va a la cárcel. Puede que diga que él ganó una licitación ilegalmente y no solamente se van a ir ellos, se van a ir otros. Así que familia, estemos atentos con todo esto. Vendrá una persecución dura contra candidatos de nuevas ideas que tengan vínculos directos con el gobierno y también con gente del gobierno. Así que preparémonos al menos desde esta palestra como nueva revolución. Estoy seguro que vamos a tener que hacer una batalla dura, una batalla fuerte porque se va a venir una gran desinformación, una campaña sucia porque ellos saben que no pueden destruir a nuevas ideas. Entonces van a intentar destruir la imagen del gobierno porque el plan de ellos es de que la gente crea que el gobierno es igualito a los gobiernos anteriores. Así que prepárense, se va a venir una persecución grande y a partir de esto Nayib Bukele estaría prácticamente vulnerable. ¿Por qué? Porque solo bastaría una orden de la fiscalía para ir a la captura de él, para hacerle un allanamiento en su casa, para hacerle un allanamiento en la casa de Félix Olloa, para darle captura a cualquier funcionario que les pegue la regalada gana. Estemos atentos porque esta onda es muy paloma, es muy delicado lo que estamos viviendo. Si usted no me cree, bueno, yo lo invito a usted a que vaya a leer todo el detalle de la PNC que ha pedido. Mire, ahí está. Así sería la nueva policía fiscal que Raúl Melara pide en la asamblea. Es bien paloma lo que nos vamos a enfrentar, así que hay que estar muy unidos y no permitir que los medios de comunicación tradicionales intenten engañar a los más vulnerables, a los más ingenuos. Oigan, de mi parte vamos a hacer toda la lucha por desmentir toda la desinformación que va a llegar. Así que familia, muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución de El Salvador.